¡Suscríbete al canal! Un impulso enorme de salir corriendo y estar debajo de una palmera a la orilla del mar en la arena escuchando esta canción o quizás bailando ¡Uy, qué rico! Mejor lo sigo Soy Carlos Castillo y te doy la bienvenida a este video de Influencer 504 convirtiéndonos en esa versión mejorada de nosotros mismos que influye positivamente ante los demás Hoy vamos a conocer sobre los impulsos que forman parte de la autogestión y cómo esto nos permite ser esos o esas influencers que necesitamos ser para cambiar nuestra vida y para influir positivamente ante la sociedad ¿Por qué será que a veces somos tan impulsivos? Sucede que cuando la raza humana comenzaba en el planeta la supervivencia era lo más importante por eso nuestro cerebro desarrolló el modo de actuar antes de pensar y pues en ese tiempo se peleaban con otras cibus o con legones a viento y se cantaba la comida así ser impulsivo era un medio de defensa pero hoy en día en pleno siglo XXI no siempre es tan útil Pero volvamos a nuestra actualidad ¿Qué impulsos has sentido en este tiempo de cuarentena? ¿Has podido controlarlos? Bueno, si quieres aprender cómo ser alguien que influye positivamente no debes actuar por impulso Por ejemplo, aunque me muera en este momento de ir a la playa sabemos que en este momento no se puede así que mejor me controlo pero en cuanto se pueda me quito las ganas y me voy A veces no es fácil controlar nuestros impulsos pero dentro de nosotros hay una fuerza que nos permite controlarlos y se llama autogestión La autogestión nos ayuda a regular nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones También nos permite manejar efectivamente el estrés controlar los impulsos y automotivarnos estableciéndonos metas y lográndolas En fin, todo lo que necesita un influencer 504 ¿Pero qué son los impulsos realmente? Los impulsos son tendencias a actuar que todas las personas tenemos Los impulsos surgen espontáneamente implican actuar movidos por unas emociones sin medir las consecuencias Sin embargo, una vez que sentimos un impulso podemos elegir cómo actuar Tenemos impulsos que nos ayudan se conocen como primarios como por ejemplo el hambre la sed el sueño y la respiración Voy a contarte algo Pero también tenemos otro tipo de impulsos que nos pueden afectar negativamente como por ejemplo Cuando estamos molestos con alguien y queremos gritarle en algunos casos empujarle e incluso golpearles y es para ese tipo de impulso en que debemos convertirnos en campeones en el control de esos impulsos Por ejemplo ¿Te ha pasado que tus compañeros a veces te hacen bromas pesadas? ¿Cómo relacionamos a esas bromas? Probablemente algunas veces reaccionas de manera agresiva incluso llegando a los golpes otras veces te quedas mudo, perplejo incluso te sientes triste y ansioso y en algunas otras veces logras controlar esos impulsos y no dejas que las emociones te dominen y simplemente te vas Todos respiramos de manera inconsciente automáticamente Pero te cuento que la respiración es un aliado para frenar nuestros impulsos y desarrollar tu capacidad de autogestión Para ello podemos realizar unos ejercicios sencillos cada vez que te sientas molesto o abrumado Puedes hacer la respiración de la aspiradora Hagámoslo juntos Busca un lugar donde puedas estar solo por unos minutos para así concentrarte Recuéstate en el piso o siéntate en una silla Cierra tus ojos e imagínate que al inhalar aspiras tus preocupaciones hacia adentro Ahora con tus ojos siempre cerrados imagínate que al exhalar sacas tus preocupaciones y desaparecen con cada respiración hacia afuera Al respirar y concentrarte no solo identificas que es lo que te está molestando o abrumando pero también escoges actuar de manera menos impulsiva Otra forma de controlar nuestros impulsos es mediante el latido del corazón Para este ejercicio puedes Buscar un lugar donde puedas hacer 40 segundos de ejercicio Puede ser correr bailar saltar la cuerda u otro ejercicio Luego detente Recuéstate en el piso cierra tus ojos y pon tu mano derecha en tu corazón Siente los latidos de tu corazón tu respiración y los sonidos a tu alrededor Ahora concéntrate y escucha tus pensamientos Deja unos minutos para concentrarte en ellos Abre tus ojos toma papel y lápiz y responde las siguientes preguntas ¿Qué sensaciones sentiste? ¿Qué pensamientos se te vinieron a la mente? ¿Cómo reaccionaba tu cuerpo al reflexionar en esos pensamientos? Haciendo esto podemos conectar con nuestros pensamientos y emociones nos permite manejar situaciones estresantes Conclusión La autogestión Es ese superpoder que todos podemos desarrollar para regular exitosamente nuestras emociones pensamientos comportamientos y sobre todo controlar nuestros impulsos ante diferentes situaciones Recuerda nuestros impulsos no siempre son malos pero somos nosotros los que debemos decidir si lo seguimos poniendo en práctica lo que hoy vimos Te invitamos a darle like y compartir este video y continuar pendiente de las próximas transmisiones Gracias por acompañarnos Recuerda estamos aquí para vos Nos veremos pronto en el próximo video de Influencer 504